¿Por qué se esconde? ¿Por qué no confía en nadie? Porque fue abandonado por la gente que supuestamente tenía que amarle más. Vamos, no me trago esa mierda. Oye, Sherry, ¿por qué sale con esos gorilas retrasados, como tú les llamas? Porque cualquiera de ellos te abriría la cabeza con un maldito bate si se lo pidiera. Eso es lealtad. Sí, estoy emocionado. No se camela a nadie. Aparta a las personas de su lado antes de que puedan abandonarle. Es un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Durante 20 años ha estado solo por esa razón. Crónicas de la sombra. Vuelta a lo mismo de siempre, las mismas serpientes. Las mismas marcas en mi cuello de sus dientes. Vuelta a lo mismo de siempre, cuidar de mi gente. Tumbar al hijo puta que se ponga adelante. Entre fugo y fiebres, tan solo sueño ser libre. A golpes con el mundo, batiéndome el cobre. Busco billetes en sobres, salir de pobres. Hacerme un nombre, pero la mierda hasta el cuello nos cubre. No te pido que me salves, no quiero verte otra vez. No quiero nada de nadie, ni ser tu chico diez. Son tardes de humo blanco pareando el estrés. Son noches de insomnio viendo girar el revólver. Dale fuego, enciende uno y déjalo que arda. Cargando con el peso de la culpa en las espaldas. Ahogando depresiones en el fondo de la barra. Night, chándal y tatuajes en la manga. Dale fuego, enciende uno y déjate de blabla. Cargando con el peso de la culpa y de la rabla. Ahogando depresiones con alcohol como terapia. Utiliza los puños si te fallan las palabras. Lo perdido no vuelve, si se marcha ya es pa' siempre. Aquí los malos van de azul y verde. Y si te cogen pierdes, cada día más al borde. Más y más perdiendo el norte. Se me abrieron las heridas cuando volví a verte. Rap puro y sin corte va por los que sienten. Por los que crujen su espalda pa' tirar pa'lante. Caídas putadas, depresiones implante. Ellos quisieron tumbarme y solo me hicieron más fuerte. Me da igual con quién andes, eres basura si te vendes. Como putas de burdel, como bolsas de kenke. Esperando a que la buena suerte llegue, pero se pierde. Como tú, por tu adicción al fajo verde. Dame un ritmo pa' que lo reviente. Masticamos, sampleen los mayores problemas. Tienen la solución más simple. Con un ciego del quince, viendo que todo se rompe. Welcome to my royal ramble, solo aguantas los más grandes. Dale fuego, entiende uno y déjalo que anda. Cargando con el peso de la culpa en las espaldas. Ahogando depresiones en el fondo de la barra. Night, chandal y tatuajes en la manga. Dale fuego, entiende uno y déjate de blabla. Cargando con el peso de la culpa y de la rabia. Ahogando depresiones con alcohol como terapia. Utiliza los puños si te fallan las palabras. No. 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 Gracias por ver el video.